de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN. Vamos a conversar con él. Estimado Daniel, un gusto saludarle a los tiempos, ¿Ah? Qué pena, qué pena tener que conversar con usted cuando suceden estas cosas. Usted es un experto en el tema de de seguridad y defensa. Diego, qué pena tener que conversar sobre lo que sucedió en Santo Domingo, en la cárcel de Santo Domingo. Una nueva masacre, cuarenta y cuatro muertos, de una manera cruel. ¿Qué decir frente a ello? Se habla de que este es un estado fallido en el Ecuador. Daniel, bienvenido, buenos días. Bueno, sí, es una pena hablar de esos temas. Dice que la gente que hacemos opinión sobre seguridad somos como los, las aves rapiña, ¿No? Siempre parecemos cuando hay cadáveres. Destinosamente eso, más allá de la risa, es así, ¿No? Y bueno, pero en todo caso hay que hablar de estos temas porque también son de preocupación y de interés. Y bueno, creo que ha habido mucho debate alrededor del tema carcelario. Yo creo que es más de lo mismo, ¿No? No, no, no ha habido, no, no existe este ahorita una capacidad de del estado de de recuperar el tema del control de las cárceles. Las cárceles se las recuperan, este tipo de matanzas van a parar cuando el estado realmente puede hacer un control pleno sobre el tema penitenciario. Una cosa que digamos es novedoso este esta matanza eh al parecer aparece un nuevo epicentro de la conflictividad que hasta este momento ya ha aparecido fuera el radar de las centros penitenciarios conflictivos como lo es la cárcel de Santo Domingo. Tengo entendido que es un CPL de mediana seguridad, más allá que allá digan que hay máxima mínima seguridad en términos de infraestructuras o centros con ningún tipo de de estándar adecuado para un manejo seguro de un sistema penitenciario. La prueba de eso es que se jugaron ayer en la matanza es casi doscientos TPLs, de los cuales la mitad han sido recapturados. Doscientos diez se fueron. Doscientos diez. Entonces, la las matanzas anteriores no había tenido fugas, este sentido de fugas, lo cual demuestra que el CPL de Santo Domingo es un centro que no está apto para para manejar una a criminales tan avesados como los que tenemos ahorita en la sistema penitenciario en general. Ni peor aún, estar acorde para sostener una crisis como la que se tiene ahorita el sistema penitenciario, ¿no? No quisiera hacer, me parecería que si que se mantiene esta lógica, podríamos empezar ya a evidenciar nuevos eventos de violencia en otro tipo de cárceles. Quién sabe con consecuencias peores por las condiciones que viven en esos centros, porque no nos olvidemos que el país tiene aproximadamente treinta y pico de cárceles y más los CDP suman como cincuenta, eso ya hace un mes tuvimos una una revuelta en la en la cárcel de de el CPL de del Inca, en Quito. Claro, claro. En la cárcel de la cárcel de la del cárcel de Esmeralas también tuvimos algunos acontecimientos, revueltas en general, y bueno. Pero ¿Cuál es el plan? Daniel, ¿Cómo será usted el manejo por parte del gobierno de este tema? Porque se creó una comisión de pacificación que hizo un proceso de evaluación de temas que ya se sabía, ¿No? Que que ya ya se saben, ¿No? Que hay extorsión adentro, que hay pues las condiciones que se viven, que los elementos que se encargan de de la custodia, el diez por ciento, se han involucrado también con los con los detenidos, temas que ya se saben, pero, pero ¿Cuál es el plan? No veo yo personalmente que existe un plan para enfrentar temas como este, como de la inseguridad en las cárceles, y esto se habla de que es un espejo también de lo que sucede en las calles del país, Daniel, ¿Por dónde cree que deben ir los los las acciones frente a este tema? A ver, vamos por partes, ¿Cuál es el plan? Yo creo que ya existen planes, existen una serie de diagnósticos y recomendaciones que se han emitido, empecemos por lo que hizo en el año dos mil veinte, diciembre, la comisión, la corte constitucional, que el estado no cumplió, ¿No? Así de siempre, no cumplió, un mandato constitucional no cumple, nadie habla de responsables, yo sepa un 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 funcionario público que cumple un mandato constitucional, motivo de una destitución, nunca se lo hizo, mucho al cabo de teoría política. ¿A qué se refiere, Daniel, con respecto a ese pronunciamiento de la corte constitucional? Especí, o constitución. La corte constitucional emitió un pronunciamiento respecto a un estado de excepción tomado en el año dos mil veinte, en agosto, en el entonces gobierno de Lenín Moreno, donde se hicieron una serie de recomendaciones muy puntuales, lo que hace que la gente se olvida, respecto a cuáles serían las responsabilidades del estado frente al tema de los centros penitenciarios. Esa comisión, unos meses después, ante una nueva crisis parcelaria, la corte constitucional dijo, no se ha cumplido. Un incumplimiento constitucional ahorita, la fiscal, está buscando sancionar a noventa asambleístas, por supuestamente, y cumplir una acción de protección por el tema del señor Aguado Lupe Iori, pero bueno, yo pensé por eso, ahí hubo incumplimientos por parte del estado de las responsabilidades de turno de ese entonces. Luego de eso, vino ya el gobierno del señor Guillermo Lazo, hubo varios, ya hubo revueltas, hubo varios producimientos, hemos hablado mucho, se conformó una comisión de la asamblea, si usted revisa, la comisión de la asamblea, ha existido un informe bastante bien elaborado, profundo, ¿no? Donde establece una serie de recomendaciones sobre qué hacerse en el tema de las cárceles, inclusive con sistemas de vigilancia, seguimiento, etcétera, etcétera. Luego de eso, tenemos a la propuesta de comisión de pacificación, este concepto de pacificación suena bonito, pero lo que hizo esa comisión es elaborar un informe como, como usted lo dice, ya, muchas de las cosas. Cosas ya se saben, claro. Cosas ya sí. Sí. Luego de esto, tenemos el famoso informe de la CIDH, ¿eh? La CIDH establece con claridad cuáles son los problemas que tienen el sistema penitenciario, cuáles son los pasos a seguir, porque establece recomendaciones, es decir, planteó una hoja de ruta, ¿sí? Tenemos también en febrero del año de este año, se tuvo ya una política de rehabilitación social, la semana anterior yo estuve reunido con el telesna y donde se plantea una serie de acciones, hay, hay, programas. Pero, pero Daniel no dan resultado, pues, ese es el problema que no dan resultado, porque siguen. Exacto, el problema, el problema es que usted tiene, el sistema penitenciario, usted tiene, es un problema de muy, muy profundo en el país. Realmente es un problema que se venía agravando por el tiempo, eso no quiere decir que han tenido en mente una panacea, pero que con el tema, con el tema de la violencia se venía agravando, se ha venido radicalizando los graves problemas, y recuperar eso no es de la noche a la mañana, pero usted tiene que plantearse una ruta para justamente recuperar ese tipo de espacio, que no solamente es temas de control, seguridad, sino una serie de acciones que van desde el lado humanitario, hasta el lado de la infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. El gran problema que tenemos ahorita, yo creo que el Estado hasta ahorita, no tiene una metodología, y a mí se sorprende que este tipo de masacres se haya dado. Personalmente yo pensé en el mes de diciembre, que el tema de las masacres, al menos, se iban a parar, por lo menos, o se iba a evitar que existan masacres, no asesinatos, porque las violencias en las cárceles que parten el día a día de las cárceles, pero este tipo de masacres se sigan habiendo. A mí me extraña que en el día de ayer, la madrugada, el domingo, haya habido este tipo de evento, y que la policía haya ingresado varias horas después. Eso me sorprende, porque al parecer no estamos aprendiendo absolutamente nada de lo que pasa en el pasado, ha pasado en el pasado. Yo en su momento, en el día en, habíamos establecido algunas recomendaciones también, dos reacciones, y habíamos dado un énfasis importante al tema de la gestión de la crisis. Yo creo que el Estado hasta ahorita tiene una capacidad de controlar este tipo de crisis. Me sorprende, porque de alguna otra forma, aquí lo que se pone en boga es la capacidad del Estado de anticiparse a este tipo de eventos, porque un evento de esta naturaleza no se cocina a las dos de la mañana. Claro, es que ya se sabía, dicen, hay informes, Daniel, que había informes ya de que esto podía pasar, esto podía pasar ya, y porque hubo un cambio de alias Anchundia, desde Turia, Santo Domingo, o desde Guayaquil a Santo Domingo, y ahí es que esto ya se iba fraguando, como se dice, esto ya se sabía, y no se tomaron los correctivos. El problema es que somos solamente, o el Estado, o las instituciones, son reactivas y no preventivas frente a lo que sucede. Esto ya se sabía lo que iba a suceder en Santo Domingo. O sea, usted en el evento que tiene por el tema casilario es un estado de guerra. Disculpen, en el estado de guerra usted tiene que tener todas las alertas encendidas. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo, claro, por supuesto. La situación lo merita. O sea, no quiero jugar a ser general después de la guerra, porque es fácil ser general después de la guerra. Pero digamos, ya nos venió pasando. Ya este año contabilizamos más de sesenta muertes, ¿Ya? Y el año pasado contabilizamos casi trescientas. Entre el año pasado y esta, estamos a casi cuatrocientas muertes. Entonces, el problema es que sí que siga habiendo este tipo de masacres, ¿Ya? La situación de este edad carcelario se va a profundizar mucho más. La crisis de la penitenciaria se va a agudizar mucho más. No va a haber capacidad del Estado de emprender acciones de mediano a largo plazo. Todos los planes se van a diluir. Y eso es lo que a mí me genera mucho, mucha preocupación. Muchísima preocupación. Porque lastimosamente esto va a forjar, tomar nuevas medidas. Quién sabe, va a haber decisiones radicales que lo que dan es justamente poner al Estado en foja cero. El Estado cada vez que hay una crisis de esta naturaleza, volvemos a foja cero. Volvemos a básicamente a un Estado inicial, ¿No? Volvemos al dos mil diecinueve, donde el Estado no entendía nada, y al parecer no seguimos entendiendo absolutamente nada. ¿Estado fallido en el Ecuador? ¿Estado fallido es lo que se habla? Mira, yo en un canal de televisión una vez puse debate, y no quiero arrogarme términos, ser cansioso, de este tema de Estado fallido. Yo me refería a Estado fallido en las cárceles. Es un término duro, muy duro, relativamente decir que un Estado fallido es un Estado que no puede ejercer el control sobre su territorio. Pero respecto al tema de las cárceles, que me diga, que me diga alguien, que el Estado mantiene el control de las cárceles, ¿No? Y puede imponer precondiciones de legalidad, protección de derechos, precutilidad de la vida de la gente al interior de las cárceles. Al interior de las cárceles reina la anarquía, la maldad, reina la 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 el el mundo de la de la de la AMPA. Lastimosamente, esa situación para el Estado ha sido muy complicado de revertir. Qué pena que hemos llegado a esta situación, qué pena que no se pueda poner un punto de orden sobre esta situación. Lastimosamente, yo creo que hay que fortalecer, yo creo que aquí está fallando mucho el sistema de inteligencia. Nos está fallando muchísimo el sistema de inteligencia, no solo el sistema de inteligencia carcelaria, sino el sistema de inteligencia criminal en este país, que nos permita a nosotros tomar decisiones anticipadas y poder evitar masacres. No entiendo por qué el Estado no puede evitar masacres, porque el Estado se resiste a ingresar casi cinco horas después, cuatro horas después, a una cosa que ya se sabía que estaba suscitando. Lastimosamente, cuando el Estado actúa de esa forma, también es corresponsable de este tipo de cosas. Y esto al final le cuenta al Estado ecuatoriano, la sociedad ecuatoriana nos va a costar, porque aquí existen ya pronunciamientos internacionales y responsabilidades que estamos hablando ya de situaciones que tienen que ver con cuestiones de lesa humanidad, ¿no? De acciones o misiones que el Estado hace que genera que exista este tipo de masacres y que, lastimosamente, esto debe ser observado en algún organismo de internacional derechos humanos, porque la situación no podemos permitir que sigan habiendo este tipo de masacres con la complacencia de todo el mundo. Aquí hay que obligarle al Estado, porque son ellos los responsables de esta solicitación, de que hagan lo que tienen que hacer. Pero en este caso, en la Asamblea Nacional está pendiente el trámite, y entiendo que está listo el informe para ser un debate de la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza, en donde pues se plantea la posibilidad de crear una fuerza de élite especial para el tema penitenciario, el tema de las responsabilidades que tendrían los elementos de la fuerza pública cuando actúan en hechos, en hechos pues de apoyo a la seguridad, en fin, pero ahí también hay corresponsabilidad, está pendiente, digo, esta ley, están también las decisiones judiciales, la concesión de habeas corpus, en fin, toda una serie de elementos de diferentes instancias del Estado que no se, que no confluyen, y al final pasa lo que pasa, porque entiendo que le concedieron un traslado a un detenido y a Santo Domingo, y se provocó esta masacre, pero son varios temas allí que que no logra, no logran conjugarse para dar una solución integral al problema, Daniel. Sí, yo creo que hay la corresponsabilidad de todo, no lo dudo, en el caso de la asamblea, lo que, digamos, hay tres o dos, tres figuras que pueden estar un poco abonando a esto, primero es la dotación de crear estas unidades de élite dentro de este sistema, dentro de lo que son los cuerpos de agentes de seguridad penitenciaria, para, con uso de armas letales y no letales, y el otro, este tema, estas figuras que están estipulando de terrorismo carcelario, lo siento, posiblemente eso, eso abone un poco poner un punto de orden, toda vez, por ejemplo, uno de los corresponsables de de la muerte, de las otras masacres, del famoso Junior, actor intelectual, muchas veces ahorita tuvo que un avias corpus fuera de la cárcel. Claro, le concedieron el avias corpus, después ya le, y ya le negaron, va a tener que seguir en la cárcel, ¿no? Exactamente, pero en todo caso, puede ser que esos temas, pero obvio, ojo, eso, eso, eso hay que todavía trabajarlo, ¿no? Usted, al SNAI, uno de los graves problemas que tiene, es que es una institución, sobre todo, los que son los agentes de seguridad penitenciaria, un cuerpo extremadamente debilitado y y y y que está amedrantado por el accionar de la delincuencia, y con muchas veces con mucha complicidad en actos delincuenciales, en todo el tema de los ilícitos que se maneja alrededor de los trabajos penitenciarios, que crear un cuerpo a la noche de la mañana, no es un tema, un tema fácil, usted tiene que pasar un fuerte proceso de selección, la semana pasada tuvimos un evento organizado por el pacto, la organización especial con la Unión Europea, donde justamente se dio un énfasis importantísimo sobre esta situación, y hablábamos básicamente de que la creación del cuerpo penitenciario tiene que ser una 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 cuestión hecha a la medida de las necesidades del Estado cotidiano, pero eso no es la noche de la mañana, ojo, usted para crear eso hay que seleccionarlo, hay que formarnos, hay que capacitarnos, hay que darles condiciones óptimas de trabajo, hay que dar estándares de actuación, hay que decir que vamos a darles armas de fuego, armas de uso no letales, hay que saber abusar, hay que trabajar con acompañamiento muy profundo para que cumplan los estándares de actuación, supervisión, etcétera, etcétera, pero eso no es la noche de la mañana, el problema es aquí y ahora, aquí y ahora, y lastimosamente el Estado no es que estamos empezando, un Estado de Estado tiene un contingente de fuerzas de seguridad, que de alguna u otra forma está en capacidad de parar ese tipo de pasajes, la pregunta es, ¿por qué no lo hemos logrado? Y eso a mí se me sorprende muchísimo. Claro, porque. Como usted dice, ya se salían los escenarios que se venían con respecto a la movilidad de este sujeto, está en chungia, se enseñó a otra cárcel, pero eventualmente eso pudo haber incendido las alertas de un nuevo escenario de violencia que lastimosamente nunca se no se puede participar, ni peor aún prevenirlo. Daniel, ya para terminar un poco, ¿cómo mira usted? Porque se está planteando que se podría tomar acciones más contundentes, lo que falta es, y de lo que usted señala también, según sus palabras, falta acciones, falta acciones porque ya hay contingente, hay, se sabe la realidad, pero faltan acciones, digo, se está, pues, analizando lo que sucede en El Salvador con Nayib Bukele, con el presidente Bukele, que ha dicho que va a una guerra, ya frontal contra las mafias, y ha dicho que no les va a dar recomer, entre otras acciones, no está equipando a su, a su fuerza, fuerza armada, pero que no les va a dar recomer, sino bajan los asesinatos en las calles, porque en las calles también y vemos acá en las calles todos los días hay sicariatos, en fin, asesinatos y todo, pero ¿cómo mira usted la política esta de seguridad de, en El Salvador, de Nayib Bukele, contundente, lo que se ha dicho, parece quien se pare, ha dicho derechos humanos, lo que sea, pero va a bajar la violencia en ese país, ha dicho Nayib Bukele. Bueno, yo no estoy de acuerdo con, a ver, Nayib Bukele habla mucho, ¿no? Por lo general, usted habla mucho, ¿no? Aquí hay que, hay que, hay que actuar más y hablar menos, esto quiere decir que haya un problema comunicacional, yo creo que el Estado debe mostrar acciones concretas, ¿no? Y eso es lo que la gente al final va a valorar más en un bonito discurso. Quitarle la comida a la gente, me parece inhumano, más allá de que sean gente delincuentes que estén en las cárceles o avesados delincuentes, el hecho de la comida es un derecho fundamental que el Estado tiene que pregustelar, no estante de este tipo de acciones que el Estado puede, puede desarrollar, ¿no? Con respecto a, a combatir este, este síndrome tan complejo que está viniendo sobre el momento. El problema es que detrás de esto también existen necesidades de generar recursos, ¿no? Que lastimosamente, aquí sí, me, 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 hay que hacer un paréntesis respecto a cómo se están gestionando los recursos para atender la crisis, ¿no? El ejemplo más patético es lo que pasó en Guaya, ¿no? En Guaya tiene una crisis de logística, la policía, los nueve millones de dólares que se prometieron en un momento, se los, se los, se los pudo colocar, o se dice que los, se los está colocando casi tres meses después. Entonces, yo no sé si que esos recursos están viniendo con la celebridad que se requiere. Esos son otros los graves problemas que tenemos, ¿no? ¿Cómo estamos, cómo se está manejando la, la gestión de los recursos para atender este tipo de problemáticas? ¿Qué es, debe ser, yo creo que así lo dice el presidente, pero debe ser sostenido como una alta prioridad del Estado, pero para eso usted necesita intervenir de una manera inmediata y con acciones bastante contundentes, ¿no? Eso no quiere decir que se vieron derechos humanos, bajo ningún punto. El Estado tiene las herramientas legales, ¿no? Institucionales para poder parar esta crisis, cuando la voluntad política existe para hacerlo, ¿no? Muy bien, queremos agradecer a Daniel Pontón, docente del IAEN, que ha estado con nosotros esta mañana haciendo un análisis de la situación de la inseguridad que se vive al interior de las cárceles con esta nueva matanza en la cárcel de Santo Domingo. Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN. Muchísimas gracias, Daniel. Seguiremos conversando, no lo dudo, de estos temas mientras no se tomen acciones concretas. Gracias, Daniel. Gracias, Romel. Hasta luego, hasta luego.